Música Supo responder presente cuando llegó la ocasión Supo responder presente la juventud de Cantagallo Música Y por sus pies se levantó y todo lo modernizó Y dijo aquí estoy yo pa' responder por Cantagallo Música La juventud se levantó y al barrio modernizó Ay Cantagallo, ay Dios La juventud no te abandonó Cumplió con su obligación Música La juventud de Cantagallo Ya tiene su guaguancó Ahora el hijo del albañil Puede llegar a ser doctor La juventud de Cantagallo Ya tiene su guaguancó Allí celebran la fiesta de Crum Porque conservan su tradición La juventud de Cantagallo Ya tiene su guaguancó Yo vi a Gilberto y a Jorge Alomar En la gallera jugando gallos La juventud de Cantagallo Ya tiene su guaguancó La juventud de Cantagallo La juventud de Cantagallo Ya tiene su guaguancó Dite Curey Rafael Cortijo A Cantagallo quieren saludar La juventud de Cantagallo Ya tiene su guaguancó Cantagallo, Cantagallo Es un placer el poderte cantar La juventud de Cantagallo Ya tiene su guaguancó Vaya, pa' que gocen los muchachos De Cantagallo Vaya, y se fue a Cantagallo La juventud de Cantagallo La juventud de Cantagallo Gracias.